En esta ocasión les traigo el CPU básico YGN SL900 Es un kit para iniciar el mundo gamer De igual forma se puede utilizar para la escuela, para la oficina Viene equipado con la motherboard Intel Pegatron DQ77MK Con el kit básico Esta motherboard como podemos ver en la parte posterior Cuenta con las dos salidas de cargador En este caso Charger USB 2.0 Que se pueden utilizar como puertos de entrada USB 2.0 Independiente esto trae dos puertos USB 2.0 Una conexión exacta La salida de video únicamente trae de DisplayPort y dos puertos de PES DBI Tanto de modo DBI como DBI-D En el canal podrán ver en los videos que he sacado Que bueno en este caso aun cuando nos menciona que es para una entrada de servicio La de color azul Se puede usar con hasta tres monitores conectados al mismo tiempo Y nos va a dar salida de video correctamente Independientemente de esto trae dos puertos USB 3.0 La conexión a Ethernet En este caso también la de servicio nos puede servir Y bueno las salidas de audio Este gabinete me encanta utilizarlo mucho para los CPUs Dado que cuenta con la parte frontal de dos puertos USB 3.0 Y dos USB 2.0 Más su entrada de micrófono y salida de audio Este gabinete además puede contar con un CD O si tenemos un lector de tarjetas también se puede conectar Internamente vamos a encontrar una fuente de poder de 300 watts Este kit se puede enviar con una memoria MSATA Que es lo más idóneo Dado que esta tarjeta es muchísimo más rápida que un SSD Sin embargo si la compra la estás realizando por segunda mano o mercado libre Puedes enviarnos un mensaje antes de que el producto sea enviado Para que nosotros te cambiemos en este caso la tarjeta por un SSD De lo contrario se puede enviar como se muestra en el video Que viene con su tarjeta MSATA de 256 GB Se envía previamente con Windows 10 o Windows 11 ya precargado Y Office 2019 Ambos ya activados En este caso esta motherboard cuenta con 5 puertos de disco SATA O bueno para conexiones SATA Pueden utilizarla incluso para un DVD En el caso de que se quiera montar en el slot correspondiente Este kit básico se envía con 4 GB de memoria RAM DDR3 A 1600 MHz Esta motherboard soporta hasta 32 GB de memoria DDR3 Se envía con el procesador Intel Core i5 3470S a 2.9 GHz Este procesador cuenta con 4 núcleos físicos Y 4 hilos de trabajo Se envía con un disipador de stock Y bueno en el caso de esta publicación De este gabinete fue marcado como reacondicionado Dado que bueno no se alcanza a apreciar Sin embargo uno de los pines del encendido del power switch Se había doblado y bueno al tratar de enderezarlo Esto se rompió Sin embargo se soldó un cable En este caso nosotros no hacemos la reinstalación de los pines Entonces únicamente se soldó un cable para que se pudiera conectar al power switch En este caso es un jumper Para que el jumper se pueda meter sin necesidad de hacer ninguna adaptación extra Esto por si más adelante este kit se quiere cambiar de gabinete a otro gabinete No tengan ningún problema en la conexión Sin embargo es la única razón por la que se ha marcado como reacondicionado El producto, tanto la memoria mesata como todos los demás componentes Se pueden enviar instalados como se muestra en el video O si gustan que se envíen los componentes independientes para que ustedes lo armen Se envían con sus cajas, sus empaques de nuevo Y no hay ningún problema Cualquier duda sobre este y otros equipos Con todo gusto en la descripción del video Podrán encontrar los datos de contacto O a través del servicio de mensajes de las diferentes plataformas Para igual forma nosotros darles la garantía En este caso el equipo se va con garantía de nuevo No importa que el equipo sea marcado en algunas páginas Como mercado libre, como reacondicionado Esto para dar un mejor precio Y por el detalle que mencionábamos de la tarjeta En este caso únicamente del power switch de encendido Entonces igual forma en páginas como segunda mano Que se marca como usado Para que puedan tener la opción de comprarlo a través de la página Y contar con la garantía del mismo La garantía se va por 3 meses Sin embargo este producto podrán encontrar su rendimiento En nuestro canal Pueden ver los demás videos para que vean que juegos pueden correr Con los gráficos internos de este procesador De igual forma tenemos videos para la descarga de esos videojuegos O la instalación de Windows Windows 11 Windows 10 Y la paquetería de Office Si requieren de algún otro software Por favor antes de enviarlo De igual forma háganlo saber Para hacer la instalación Si requieren de algún video tutorial Acerca de este sistema Igual forma Con todo gusto podemos atenderlos De antemano gracias Y quedamos al pendiente De cualquier duda que pueda surgir De este y cualquier otro producto